Con muchas ganas, muy consciente de que esto ya es dar el máximo y por un objetivo importante y con ambición. Creo que las jugadoras están con ganas y con deseo, que es lo que les tenemos que pedir, y luego llegar lo mejor preparadas posible. Creo que los entrenamientos están siendo buenos, desde el martes ya conocemos rival y tratando de optimizar nuestras virtudes contra estudiantes y de minimizar sus amenazas, que creo que es un equipo que juega un buen baloncesto, dinámico, con amenaza, sobre todo ofensiva, y la preparación está yendo en base a eso. Pues intentar llegar lo mejor físicamente y de salud, y con las jugadoras que hemos recuperado, más las que estaban un poco tocadas, ver a qué porcentaje llegan para dar, como siempre, el 100% como equipo y teniendo la baza del segundo partido en casa, ya que el formato de la eliminatoria vuelve a ser de ida y vuelta. Bueno, seguro obviamente no estará Laura Gil, pero el trabajo semanal está siendo bueno y Celeste está participando parcialmente en los entrenamientos, Ángela reincorporándose y Raquel ya intentaremos sumar minutos y esfuerzos en partido, como demostró contra Vitoria en casa. Exacto, podríamos contar con todas las jugadoras, lo que no sabemos es a qué porcentaje, porque también otras han mostrado molestias durante la semana, pero ya te digo, el trabajo va enfocado a que todas estén al menos en disposición de jugar y luego el nivel al que hayan podido trabajar es el que al staff nos hará contar más con todas, para el primer partido, para el segundo o en cuanto a qué parte de esfuerzo queremos cargar sobre ellas. El equipo siempre ha mostrado ser muy competitivo y muy profesional, incluso experto en eso, en cuanto a algunas jugadoras ya tienen bastante bagaje para saber momentos importantes de la temporada, la preparación es corta, hay que optimizarla, ahora que estamos teniendo más días, estamos gestionando tal vez mejor las cargas y obviamente cuidando el físico, el trabajo de la temporada está ahí, ahora no puedes añadir demasiadas cosas ni cambiar algo, se trata de mantener lo que haces bien y de preparar tal vez más al detalle una eliminatoria de lo que prepararías un partido de liga regular, pero creo que el equipo llega concienciado de que tras un año largo, para todos los equipos ha sido largo, tras un año de altibajos y de tenerte que readaptar y reinventar, pues llegamos con la gente preparada y mentalizada y sobre todo con ambición e ilusión.